Santa Cruz, adoptamos la norma americana, y usted nos sigue hablando de la norma europea. Es que la tendencia de la norma americana es, a corto plazo, adoptar la norma americana, porque ellos mismos se dieron cuenta que es mejor que su norma. Si ustedes leen el libro de MacCormack, él hace esos comentarios, Nielsen también hace esos comentarios, no es invento mío. Pues bien, empecemos primeramente conociendo cuáles son las características geométricas de la sección transversal de una viga sometida a flexión simple. Bueno, ahí está la sección transversal de una viga sometida a flexión simple. Aunque en este caso, en el gráfico que les estoy mostrando, no es precisamente flexión simple. Es flexión compuesta, es flexión compuesta, donde las solicitaciones actuantes son un momento flector más un esfuerzo normal de compresión, en este caso. Concretamente, es el momento nominal y el esfuerzo normal también nominal. Bien, entonces, en flexión simple o flexión compuesta, el eje neutro observarán, ya con línea segmentada, queda ubicado dentro de la sección transversal. Luego, la posición del eje neutro se define por medio de la letra C. La letra C, en realidad, no es cualquier letra, es una variable, ya que la posición del eje neutro, que estoy mostrando con línea segmentada, puede estar ubicado un poco más arriba o un poco más abajo. Y por lo tanto, C es una variable. Sin embargo, a mí, desde el colegio y en la universidad, me enseñaron que la letra C, en matemáticas, es una constante. Pero la norma americana, los norteamericanos, lo toman como una variable. Ahí están rompiendo las reglas de las matemáticas. En matemáticas las variables son X, Y, Z, U, V. Bueno, menos mal que la norma europea respeta al 100% las reglas de las matemáticas. Bueno, entonces, C es una variable que me da la posición del eje neutro. Más exactamente, es el eje neutro llamado eje neutro verdadero. Luego, las armaduras, observen, por encima del eje neutro, todo está comprimido, el hormigón está comprimido, y ahí también hay barras de acero. A sub S2 es la armadura comprimida. Por debajo del eje neutro, se asume que el hormigón está fisurado. Por lo tanto, el hormigón que está por debajo del eje neutro no interviene para nada en la resistencia de la vía. Intervienen únicamente las barras de acero que están en la zona traccionada, muy próximos al borde inferior, en este caso, y que lo identificamos con A sub S1, y la armadura comprimida con A sub S2. Luego, el ancho de la sección transversal, que es D, H es la altura total, y D es la altura útil o la altura eficaz. D no es otra cosa que la distancia del borde superior que está comprimido a el baricentro de la armadura que está en la zona traccionada, o sea, la armadura traccionada. R2 es una distancia del borde comprimido al baricentro de la armadura comprimida, se denomina recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Y por debajo, en el borde inferior, tengo una distancia R1, que es la distancia del borde inferior, al baricentro de la armadura traccionada, que le denomina recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Y luego, la distancia que hay del baricentro de la armadura traccionada a la posición del eje neutro, no es otra cosa que la altura útil menos C, que es la ubicación del eje neutro. Bueno, con eso acabo de describir las características geométricas de una viga de sección rectangular que es sometida a flexión simple o flexión compuesta. Bueno, ahí estoy ya mostrando con palabras escritas en la pantalla lo que acabo de explicar, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto al dominio de las deformaciones, o sea, el análisis de las tensiones y deformaciones de una viga que es sometida a flexión simple o flexión compuesta, los dominios se dividen en cuatro, en cuatro dominios. Empecemos viendo el primer dominio, denominado dominio 1. Recordarán ustedes, por sus conocimientos de matemáticas, que dominio es un conjunto. Ya que en matemáticas nos enseñan el conjunto dominio y también tenemos el codominio y son conjuntos con los cuales formamos relaciones, formamos funciones inyectivas, billetivas, sobre inyectivas, en fin. La verdad que de matemáticas no me he olvido absolutamente nada. Soy un fanático de las matemáticas. Bueno, por eso estudié ingeniería. Me hubiese gustado dictar cálculos, pero nunca se dio esa oportunidad, o por lo menos ecuaciones diferenciales. en verdad, la materia con que sueño dictar es este análisis complejo. Si dictara análisis complejo, se cumpliría el sueño de mi vida. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver dominio 1. Dominio 1 es un conjunto dentro del cual están toda una serie de información referente a las tensiones y deformaciones que sufre una viga cuando es sometido a flexión simple o flexión compuesta. Ya que una viga o la sección transversal de una viga al ser sometida a estas solicitaciones se deforma y al deformarse, obviamente, aparecen tensiones. Y nosotros necesitamos conocer esas tensiones y las deformaciones cuando estamos en dominio 1. Resulta que cuando decimos dominio 1 ¿Ya? Nos estamos refiriendo a tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. O sea, como veremos a continuación, las solicitaciones actuantes son un momento flector más una fuerza normal traccionante. o bien si el momento flector es nulo quedaría solamente la fuerza normal traccionante y a eso nosotros llamamos pues tracción simple. Bueno, ahí está el elemento estructural lo estamos viendo de perfil con color azul están las barras de acero y con línea segmentada el eje longitudinal baricéntrico de ese elemento estructural. Y como veremos a continuación en tracción simple o tracción con pequeña excentricidad las armaduras las identificamos como ya vimos hace un momento la inferior con A sub S1 y la superior con A sub S2. H es la altura total D es la altura útil R1 el recubrimiento mecánico de A sub S1 el eje longitudinal baricéntrico R2 el recubrimiento mecánico de A sub S2 y empecemos viendo el caso de tracción simple. Pues bien si nosotros le aplicamos a este elemento estructural una solicitación constituida en una fuerza normal de tracción donde observemos el esfuerzo normal traccionante es tal que su línea de acción coincide coincide con el eje longitudinal baricéntrico. Si es así entonces pues este elemento ha de trabajar a tracción sí. Y en tracción simple si nosotros incrementamos el esfuerzo normal gradualmente hasta que este elemento entre en colapso observaremos lo siguiente que el elemento ha de experimentar un alargamiento cuando ese alargamiento llegue a tener una magnitud del 10 por mil pues ha de entrar en colapso ha de entrar en colapso eso sucede en tracción simple tanto el hormigón como las barras de acero en tracción simple sufren un alargamiento cuando ese alargamiento llega al 10 por mil pues el elemento estructural entra en colapso el hormigón que estaba adherido a las barras de acero se desprende al llegar la deformación al 10 por mil desaparece la adherencia entre el hormigón y la barra de acero y el hormigón cae en pedazos cae en pedazos y solamente quedan las armaduras las armaduras pueden soportar todavía mucho más pero pues ya no es hormigón armado eso es lo que sucede en tracción simple o tracción simple disculpe ahora que sucede si le aplicamos además un momento flector entonces la historia cambia un poco debido al momento flector ya el alargamiento no ha de ser uniforme sino que como el momento flector es tal que la la punta la flecha comprime y la cola tracciona entonces aplicado el normal más el momento observen la sección transversal ya no ha de experimentar un alargamiento uniforme sino que un lado sufre un alargamiento mayor y el otro extremo un alargamiento menor llamemos es sub s1 al alargamiento de la armadura a sub s1 y es sub s2 a el alargamiento de la armadura a sub s2 como verán ya las armaduras debido a la presencia del momento flector las armaduras las armaduras ya no tienen el mismo alargamiento a sub s1 ha de ser para nosotros la armadura más traccionada y a sub s2 la armadura menos traccionada lo que sí podemos observar en este caso que ambas armaduras están traccionadas pero repito s1 es la más traccionada y la otra la menos traccionada y además también observemos lo siguiente la más traccionada llega a tener en el momento del colapso o de la ruptura llega a tener un alargamiento del 10 por mil en cambio el otro claramente podemos ver que su alargamiento no es 10 por mil ahora si yo prolongo el plano inclinado que es el plano que se denomina plano de rotura si yo prolongo para arriba y también prolongo una línea del plano sin deformar ya se ha de intersectar arriba por ahí se intersectan y pues por sus conocimientos de resistencia de los materiales ustedes saben que el eje neutro su ubicación se define mediante la intersección de la sección transversal sin deformar con la sección transversal deformada en la intersección del plano sin deformar y el plano deformado pues por ahí pasa el eje neutro bien con respecto a la posición del eje neutro sabemos que c es la variable que me permite definir la posición del eje neutro y observen que el eje neutro en este caso está fuera fuera de la sección transversal pues esa es la característica de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad en términos generales le llamamos dominio uno con respecto a la posición del eje neutro c resulta que la convención de signos es la siguiente si el eje neutro está en este caso fuera y por encima o sea alejándose del borde superior que está cumplido es negativo y si el eje neutro estuviese por debajo es positivo bien resulta que bueno en cuanto a los planos de rotura o planos deformados se presentan una infinidad de casos se presentan una infinidad de casos por ejemplo el plano de rotura correspondiente a tracción simple es este que estoy mostrando con el puntero del mouse es el plano correspondiente a tracción simple en cambio este que está inclinado con color negro es un plano de rotura correspondiente a tracción con pequeña excentricidad más adelante vamos a ver por qué se dice tracción con pequeña excentricidad ya o bien le podemos llamar flexo tracción con flexión ya pero resulta que dependiendo de la magnitud del momento y del normal este plano de rotura inclinado puede adoptar muchas otras posiciones por ejemplo una posición muy especial es este ahí va ese es un plano de rotura que se da para ciertos valores del momento y el normal y observen que este plano que lo he colocado con color rojo es un plano que también pasa observen por este punto que corresponde a un alargamiento de 10 por 1000 y este plano de rotura no es cualquier plano es un plano de rotura especial ya que podrán observar que para este plano de rotura especial el borde superior no sufre ningún alargamiento ni ningún aplastamiento o sea para este plano con color rojo c vale igual a 0 ya que les dije que la posición del eje neutro se define mediante la intersección del plano sin deformar con el plano deformado y desde luego para el caso de tracción simple donde este es un plano de rotura y este es el plano sin deformar que podemos observar que son paralelos recuerden que dos líneas paralelas se intersectan en el infinito por lo tanto para tracción simple donde este es un plano de rotura la posición del eje neutro se encuentra pues en el infinito bueno y también podemos ver que todos los planos que estoy describiendo que en este caso son solamente tres todos pasan por este punto o de ahí que como todos pasan por ahí se le llama punto pivote o es el punto pivote para el caso de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad o bien simplemente dominio 1 el dominio de las deformaciones de los planos de rotura bien por lo tanto en dominio 1 la variable c que me da la posición del eje neutro varía entre cero entre cero e infinito ya que entre entre cero y infinito pueden caber infinitos planos de rotura uno puede estar por acá otro por acá otro por acá pero todos ellos siempre pasan por el punto pivote o esa es la característica de los planos de rotura de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad o simplemente dominio 1 bien veamos algunas aclarativas respecto al caso de tracción simple que ya lo he mencionado ya en tracción simple obviamente el momento nominal es cero solamente hay el esfuerzo normal y en este caso el eje neutro se encuentra en el menos infinito y ambas armaduras en tracción simple experimentan el mismo alargamiento 10 por mil o lo que es lo mismo 0.010 y pues para esta magnitud de deformación para esta magnitud de deformación pues ambas armaduras estarán trabajando a su máxima capacidad resistente la máxima capacidad resistente de las barras de acero es su tensión de fluencia su tensión de fluencia esto lo hemos visto y ustedes tenían que haber estudiado cuando hablamos de las hipótesis simplificativas del método de los estados límites vimos la hipótesis de Bernoulli vimos la hipótesis de las deformaciones la hipótesis del diagrama tensión de formación del hormigón la hipótesis del diagrama tensión de formación de los aceros luego la quinta hipótesis que decía que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y solicitaciones resistentes en fin si es que no recuerdan repasen estudien estudien les comento que yo para probar hormigón 1 estudié tres meses antes de llevar hormigón 1 todas las mañanitas me levantaba a las 6 de la mañana hasta las 7 todos los días durante tres acción simple ambas armaduras son idénticas ASU-S1 concretamente es el área de las barras de acero que están en el borde inferior y ASU-S2 es el área o superficie de las secciones transversales de las barras que están en la parte superior bueno eso en cuanto a el caso de tracción simple prosiguiendo estoy mostrando nuevamente lo que ahí estoy mostrando uno de los planos de rotura correspondientes a tracción simple o tracción con pequeña excentricidad ahí está el punto pivote ahí por ahí pasa el eje neutro ya y luego también estoy mostrando otras distancias la altura la altura útil o la altura eficaz la convención de signos esto ya lo había mostrado y bueno a partir de este gráfico yo puedo encontrar una ecuación llamada ecuación de compatibilidad de las deformaciones para el dominio uno pues bien para encontrar la ecuación de compatibilidad de las deformaciones simplemente debo observar el gráfico que se forma con el plano sin deformar con el plano deformado prolongando el plano deformado y el plano sin deformar se intersectan por un punto por donde pasa el eje neutro eso ya lo dije luego ahí está el alargamiento de la armadura menos traccionada E sub S2 el alargamiento de la armadura más traccionada E sub S1 y pues E sub S1 tiene una magnitud que es igual al 10 por 1000 aquí hay una línea que se ha movido esta línea este segmento de recta debería estar acá para pues mostrar de que la armadura más traccionada en el momento de la rotura alcanza una deformación del 10 por 1000 justamente cuando la armadura más traccionada alcanza una deformación del 10 por 1000 es que el elemento estructural que estamos analizando entra en colapso debido a que el hormigón que está adherido a la armadura A sub S1 se desprende y cae en pedazos en cambio en la parte superior como el alargamiento E sub S2 generalmente no llega al 10 por 1000 ahí el hormigón queda adherido a las barras de acero pero basta con que el de abajo se desprenda gradualmente eso afecta al resto de la sección transversal y bueno pues el elemento estructural entra en colapso pero volvamos a la ecuación de compatibilidad de las deformaciones se obtiene esta ecuación relacionando los catetos de los diferentes triangulitos que se ve acá aquí tengo un primer triángulo luego otro triángulo más grande acá abajo entonces relacionando estos triángulos voy a encontrar la ecuación de compatibilidad de las deformaciones pues bien ahí va dice E sub S1 E sub S1 que es el cateto tomando como referencia el ángulo que hay acá donde se intersectan ambos planos hay un ángulo tomando como referencia ese ángulo E sub S1 es el cateto opuesto y el cateto adyacente sería la suma de la altura útil más C solo que C lo debo colocar en valor absoluto porque en este caso ha de tener signo negativo luego ¿qué más? aquí hay otro triángulo más pequeño donde E sub S2 es el cateto opuesto y el cateto adyacente simplemente es la suma de C más R2 o R2 más C y vuelvo a repetir como estoy sumando distancias y C es negativo y quiero y quiero que estas distancias se adicionen como debe ser pues C tiene que ir en valor absoluto para para no tomar en cuenta el signo bien ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones para dominio 1 ¿no? es la ecuación general pero recordemos que E sub S1 en el momento de la rotura alcanza una magnitud del 10 por 1000 o 0.010 entonces esa es una constante y si es una constante pues lo reemplazo de una vez y en definitiva esa es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones para dominio 1 ahora con respecto a el alargamiento E sub S1 que llega al 10 por 1000 o 0.010 10 por 1000 significa que E sub S1 es mayor a la deformación de fluencia del acero basta con que la deformación sea mayor igual a la deformación de fluencia del acero para que ese acero esté trabajando a su máxima capacidad resistente que es la tensión de fluencia del acero según la norma americana con respecto a la otra armadura la menos traccionada este dependiendo del plano de rotura que se presente ha de tener un alargamiento que varía que varía entre 0 y el 10 por 1000 ¿no? y bueno si la deformación varía entre 0 y el 10 por 1000 ¿ya? este intervalo lo podemos dividir en dos subintervalos uno para cuando está entre 0 y la deformación de fluencia del acero en ese caso la tensión en esta armadura en la armadura menos traccionada es menor a la tensión de fluencia o sea el acero menos traccionado no alcanza su máxima capacidad y cuando la deformación es mayor o igual a E sub y menor o igual a 0.010 ahí sí la armadura menos traccionada llega a tener una tensión igual a su máxima capacidad resistente que es la tensión de fluencia en los aceros ¿no? todo esto es lo que se presenta en tracción simple o tracción con pequeña excentricidad denominado simplemente dominio 1 veamos ahora el dominio 2 aquí estamos analizando exclusivamente tensiones y deformaciones en base a los planos de rotura bien en dominio 2 el dominio 2 se presenta cuando tengo flexión simple o flexión compuesta ahí está el elemento estructural en estudio sus armaduras las distancias que ya hemos definido y pues las solicitaciones actuantes son un momento más un esfuerzo normal de compresión donde la línea de acción del esfuerzo normal de compresión coincide con el eje longitudinal varicental ese detalle es muy importante recordar porque muchos olvidan y luego cuando van a se les plantea un problema de flexión compuesta hacen barbaridades bien entonces en flexión simple o flexión compuesta se deforma la sección transversal de manera tal que el borde superior experimenta un aplastamiento y el borde inferior experimenta un alargamiento y desde luego las barras de acero también se deforman ya ahí está el alargamiento de la armadura que en este caso se llama armadura traccionada ya que como veremos a continuación el eje neutro pasa por el punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformar por aquí pasa el eje neutro por debajo del eje neutro todo está traccionado por encima del eje neutro todo está cumplido bueno en dominio 2 en dominio 2 se observa que en el momento de la rotura la armadura traccionada alcanza una magnitud del 10 por 1000 o 0.010 en cambio en la parte superior el hormigón se encuentra comprimido a su deformación lo identificamos con E sub C E sub C es la deformación del hormigón del borde comprimido que está en la zona comprimida y E sub S2 algo no está bien en este gráfico ahí está la posición del eje neutro la posición del eje neutro si me permite vamos a hacer un pequeño paréntesis hay un dicho que dice más vale tarde que nunca vamos a rectificar esto y llega a tener un alargamiento del 10 por 1000 y ya les expliqué que cuando el alargamiento llega al 10 por 1000 el hormigón que está adherido adherido a la barra de acero se desprende o sea desaparece la adherencia eso no me dije sí pero eso sería para la zona atracionada aquí justamente fallaría por adherencia sí falla por adherencia o sea falla falla porque el hormigón se desprende ¿no? toda vez que una barra o un hormigón que se encuentra adherido un hormigón que se encuentra adherido a una barra de acero y esta barra de acero se alarga y su alargamiento llega al 10 por 1000 ya el hormigón no aguanta no puede acompañar al acero desaparece la adherencia y el hormigón cae en pedazos eso es lo que se dice sí pero eso sería en la zona atracionada ¿no? sí correcto lo que yo le decía es por encima del eje neutro el hormigón sufriría un aplastamiento y la armadura se pandearía ¿no? el hormigón evidentemente por encima del eje neutro ha de estar comprimido por encima del eje neutro ha de estar comprimido y este depende cuánto es esa compresión porque si es pequeña el hormigón no falla ¿ya? si la compresión es pequeña el hormigón no falla lo que falla es acá abajo el dominio 2 ya el colapso o la rotura se debe exclusivamente al alargamiento excesivo de la armadura traccional ¿bien? de los muchos planos de rotura correspondientes a flexión simple o flexión compuesta y para ese plano que está con color negro observen el alargamiento que sufre la armadura traccionada es 10 por mil y luego arriba por encima del eje neutro pues el hormigón está comprimido y por ende el hormigón sufre un aplastamiento ese aplastamiento en términos genéricos se lo identifica con la letra E sub C y luego la armadura superior que está en la zona comprimida también sufre un pequeño aplastamiento que lo identifico con E sub S2 ¿ya? ahora de los muchos planos que puedo dibujar con color negro donde todos ellos van a pasar por este punto pivote el punto O todos pasan por ahí ¿ya? de los muchos planos que pasan por este punto hay dos que son especiales y que están con color rojo el primero es este para el cual la posición del eje neutro es igual a cero esto ya lo hemos visto en el dominio 1 ¿no? y el otro plano especial es el otro que está más a la izquierda que también está con color rojo ¿por qué este este es especial? ya que para este plano de rotura el aplastamiento del hormigón el aplastamiento del hormigón llega a 0.003 y cuando el aplastamiento del hormigón llega a 0.003 el hormigón falla por aplastamiento pero mientras tengamos un plano de rotura para el cual el aplastamiento no llega a 0.03 la rotura de la viga se ha de producir debido al alargamiento excesivo de la armadura traccionada que llega al 10 por 1000 debido a eso ha de fallar ahora obviamente hay una situación especial en donde el plano de rotura es tal que simultáneamente la armadura inferior alcanza la deformación del 10 por 1000 y arriba el hormigón alcanza un aplastamiento de 0.03 entonces la rotura se debe a dos situaciones simultáneas alargamiento de la armadura traccionada y el aplastamiento de la armadura comprimida pero para que suceda eso este tiene que ser el plano de rotura el que está con color rojo y más a la izquierda pues bien no siempre ese ha de ser el plano de rotura generalmente son los que están con color negro y bueno pues entre entre los dos planos que están con color rojo al interior puedo dibujar muchísimos planos de rotura con color negro todos esos planos pertenecen al conjunto denominado dominio 2 denominado dominio 2 ahora analicemos con más detenimiento el aplastamiento del hormigón del borde superior que está comprimido ya el subseque es el aplastamiento dependiendo del plano de rotura que se presente varía entre 0 varía entre 0 y E subseú E subseú es la deformación de rotura del hormigón en la zona comprimida ahora E subse varía entre 0 y E subseú pues bien este intervalo de deformaciones se puede dividir en dos subintervalos uno de ellos cuando E subse está entre 0 y 0.02 pues bajo estas condiciones la tensión de comprensión en el hormigón es menor a 0.85 Fc' ¿ya? ¿qué es 0.85 Fc' está en la hipótesis número 3 hipótesis número 3 del método de los estados límites últimos el diagrama parábola rectángulo yo tengo que ver estudiar esa parte para comprender exactamente lo que estoy describiendo en este momento y el otro subintervalo es cuando el aplastamiento del hormigón es mayor a 0.02 y menor a 0.03 bajo bajo esas condiciones según el diagrama parábola rectángulo de las tensiones y deformaciones del hormigón ¿ya? el hormigón ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente que es según el diagrama parábola rectángulo es 0.85 de Fc' luego con respecto a la armadura traccionada en el momento de la rotura alcanza un alargamiento de 0.010 es un alargamiento mayor a la deformación de fluencia por lo tanto esa armadura a sub S1 ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente que es la tensión de fluencia del acero ahora con respecto a la posición del eje neutro ya que el eje neutro puede estar un poco más arriba o puede estar un poco más abajo resulta que en dominio 2 la posición del eje neutro varía entre 0 y un valor que le denominamos el C2 límite pues bien aquí tengo un plano de rotura con color rojo para el cual el aplastamiento del hormigón es 0.03 y el alargamiento de la armadura traccionada es 10 por mil pues bien para ese plano de rotura el eje neutro pasa por el punto donde se intersecta el plano sin deformar con el plano que está con color rojo que no lo estoy no lo he mostrado pero con el puntero estoy mostrando ese punto por donde pasa ese eje neutro midiendo desde acá arriba hasta aquí esa es la posición del eje neutro para este plano de rotura el cual se lo identifica con C2 límite se lo identifica con C2 límite pues bien este C2 límite más adelante voy a describir está dado por esta expresión más adelante voy a deducir de dónde viene esta expresión el C2 límite ya luego con respecto a la armadura que está en la zona comprimida su aplastamiento que es E2 ese aplastamiento varía entre 0 y el 0.003 pues bien ese intervalo de deformación de la armadura que está en la zona comprimida lo puedo dividir en dos subintervalos el primero cuando el aplastamiento está entre 0 y la deformación de fluencia pero no lleva el signo igual por lo tanto el primer caso me dice que el aplastamiento de la armadura comprimida no llega a la deformación de fluencia si no llega a la deformación de fluencia entonces ese acero no está trabajando a su máxima capacidad de ciclo sigma S2 es menor a la tensión de fluencia del acero y finalmente el otro caso cuando el aplastamiento de la armadura de la zona comprimida tiene un aplastamiento mayor o igual a la deformación de fluencia del acero y menor a 0.03 pues en estas condiciones basta con que la deformación sea mayor o igual a la deformación de fluencia pues el acero ha de estar trabajando a su máxima capacidad de ciclo ¿de dónde saco todas estas conclusiones? de la hipótesis número 4 donde allí vimos el diagrama tensión de formación simplificado del acero repasen esa parte para poder asimilar bien lo que estamos viendo en este momento bien ahora sí voy a continuar presentando la diapositiva estamos viendo dominio 2 ahí está el plano de rotura uno de los muchos planos de rotura de dominio 2 donde la característica de los planos de rotura es que pasan por un punto pivote que lo identifico con la letra O ahí está la posición del eje neutro la intersección entre el plano sin deformar con el plano deformado la variable que me define la posición del eje neutro las armaduras abajo está la armadura traccionada arriba la armadura comprimida la altura útil el alargamiento de la armadura traccionada que sabemos que en dominio 2 llega a tener una magnitud del 10 por 1000 luego el aplastamiento del hormigón donde este aplastamiento varía entre 0 y 0.003 o sea 3 por 1000 luego aquí hay una distancia del eje neutro al varicentro de la armadura que está en la zona comprimida es C menos R2 recuerden que R2 R2 es el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida luego S2 es el aplastamiento que sufre la armadura que está en la zona comprimida y bueno aquí está R2 el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida y desde luego la distancia del eje neutro al varicentro de la armadura comprimida es C menos R2 bueno ahí está la sección transversal de la viga que estamos analizando las armaduras en la zona comprimida las armaduras disculpen abajo la zona tracionada arriba la zona comprimida H la altura total D la altura útil ahí está la posición del eje neutro en este caso del eje neutro para arriba está comprimido del eje neutro para abajo está traccionado y pues ahí está lo que he llamado el C2 límite es la posición del eje neutro para el plano de rotura para el plano de rotura para el cual el aplastamiento arriba llega al 3 por 1000 y el alargamiento llega abajo al 10 por 1000 bueno en dominio 2 el alargamiento siempre llega al 10 por 1000 sea cual fuese el plano de rotura en cambio el aplastamiento varía según que el plano de rotura se presenta pero obviamente ya dije hay un hay un plano de rotura especial para el cual el aplastamiento llega al 3 por 1000 para ese plano el eje neutro pasa pasa por un punto aquí lo estoy mostrando midiendo desde el borde comprimido pasa a una distancia que le estoy llamando el C2 límite luego luego para cualquier otro plano de rotura veremos que el eje neutro ha de estar ubicado entre el borde superior que está comprimido y el eje neutro correspondiente a ese plano especial repito C2 límite es la posición del eje neutro para aquel plano para el cual el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000 y el alargamiento es de la armadura traccionada 10 por 1000 luego para cualquier otro plano observaremos que el eje neutro ha de estar entre 0 y el C2 límite esa es la zona correspondiente al dominio 2 en la sección transversal de la vida bueno inmediatamente puedo plantearme ahora la ecuación de compatibilidad de las deformaciones ahí está entre el plano sin deformar y el plano deformado podemos ver que hay varios triángulos relacionando los catetos de estos triángulos obtenemos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones por ejemplo la primera relación S1 es uno de los catetos para este triángulo más grande y el otro cateto es esta distancia esa distancia es la altura útil menos C cateto opuesto sobre cateto adyacente el otro término también es relacionando los catetos del triangulito más pequeño que está aquí en el centro aquí el cateto opuesto es S2 y el cateto adyacente es C menos R2 y finalmente el cateto un poquito más grande que está acá arriba el cateto opuesto es S6 y el cateto adyacente es C sencillo de esa manera se obtiene la ecuación de compatibilidad de las deformaciones yo me acuerdo en los exámenes cuando no me acordaba esta fórmula no me acordaba porque a veces es difícil memorizar la fórmula lo que hacía es dibujar este gráfico dibujaba el gráfico y como sabía que relacionando los catetos se podía llegar a la fórmula llegaba fácilmente pero obviamente para eso tenía que dibujar este gráfico bueno a veces en los exámenes me encuentro con alumnos súper dotados ya no necesitan dibujar este gráfico me ponen las fórmulas más complicadas bueno dicen que cuando la limosna es muy grande hasta el santo desconfía entonces esta formulita como hay muchísimas fórmulas en hormigón memorizarlas toditas toditas yo lo veo imposible bueno sin embargo en los exámenes algunos como les digo son tan súper dotados que me ponen las fórmulas ahí sin dibujar ningún gráfico obviamente como el ejemplo que les puse el de la limosna yo desconfío y ni bien veo eso a ese examen le hago un pues bien hago hincapié otra vez que en dominio 2 la armadura traccionada sea cual fuese el plano de rotura siempre ha de llegar a una a un alargamiento del 10 por 10 o sea E sub S1 siempre ha de ser igual a E sub S1 E sub S1 es la deformación última de la armadura traccionada cuya magnitud es 10 por 1000 o 0.010 ¿no? entonces E sub S1 es una constante ya que para cualquier plano de rotura del dominio 2 esta es una constante pues de una vez lo reemplazo en la ecuación de compatibilidad de las deformaciones y ahí lo voy a tener luego para más adelante cuando vaya a utilizar estas ecuaciones con respecto a la posición del eje neutro la posición del eje neutro puede estar un poco más arriba un poco más abajo lo que sí sabemos en dominio 2 que varía entre 0 y el C sub 2 límite bien ahora veamos el dominio 3 el dominio 3 que también corresponde a flexión simple o flexión compuesta resulta que en flexión simple o flexión compuesta hay diferentes situaciones referentes a la forma como la viga entra en colapso vamos a ver ahora el dominio 3 ahí está el elemento estructural en análisis las solicitaciones actuantes y el plano de rotura el plano inicial sin deformación y el plano deformado por el momento o por el momento más el esfuerzo normal bien el alargamiento de la armadura traccionada resulta que en dominio 3 el alargamiento de la armadura traccionada no llega al 10 por 1000 es menor bien ahí estoy mostrando la posición del eje neutro del eje neutro para arriba todo está comprimido del eje neutro para abajo todo está traccionado ¿qué más tenemos? ah resulta que en dominio 3 sea cual fuese el plano de rotura todos ellos en dominio 3 siempre logran alcanzar una deformación igual a E sub o sea la deformación última del hormigón que vale 0.003 ahí está el aplastamiento que sufre la armadura que está en la zona comprimida la posición del eje neutro que es C y luego la altura útil menos C me da la distancia que hay del eje neutro al baricentro de la armadura traccionada ahí estoy mostrando otro plano de rotura con color rojo observen que este plano de rotura pasa por el punto rojito que está arriba lo mismo el primer plano que mostré que está con color negro pasa por ese punto pero el que acabo de dibujar que viene identificado con C sub tres límites el que acabo de dibujar es un plano de rotura del dominio tres especial ¿por qué es especial? ¿por qué el aplastamiento del hormigón es igual a E sub C U? no en dominio tres todos los planos pasan por este punto este es el punto pivote de los planos de rotura del dominio tres pues bien este que está con color rojito es especial por el siguiente motivo el alargamiento de la armadura A sub S1 ¿ya? el alargamiento es igual a la deformación de fluencia del acero bueno me van a disculpar aquí hay un error en el gráfico esta es la armadura traccionada con línea segmentada muestro el alargamiento pues el alargamiento para este plano que está con color rojito va desde este punto hasta aquí por lo tanto esta línea debería haberlo dibujado aquí ¿ya? ese es el alargamiento y lo que estoy mostrando en realidad abajo y de manera incorrecta es el alargamiento que sufre el borde inferior traccionado de la sección transversal que es hormigón acá abajo tengo hormigón ¿no? entonces esto es aquí el subsíneo entonces este plano con color rojito es un plano especial ya que para él la armadura traccionada experimenta un alargamiento igual a la deformación de influencia de la sed pues bien continuando ahí va otro plano también correspondiente al dominio 3 es un plano que también pasa por este punto pivote lo cual significa que el hormigón ha de tener un aplastamiento de 3 por mil y este plano que estoy diciendo que es un plano especial lo estoy identificando con C sub 2 líneas ¿por qué C sub 2 líneas? ¿y por qué es un plano especial? resulta que para este plano especial el alargamiento de la armadura traccionada llega al 10 por mil similar al dominio 2 similar al dominio 2 y desde luego este gráfico también no está bien esta esta acotación debería haber venido hasta de aquí por ejemplo ¿ya? por favor si me permite por favor dos dos un y medio minuto hago urgente es no ando entonces con respecto al dominio de 3 los planos de rotura pasan por este punto pivote y pues por ahí pueden pasar miles de planos de rotura como este de color negro ¿no? luego en los extremos están dos planos especiales el C sub 2 límite y el C sub 3 límite más adelante vamos a ver este con más detalle esto del C sub 2 límite y el C sub 3 límite bueno con respecto al aplastamiento del hormigón en este dominio ya lo he repetido reiteradas veces el aplastamiento llega a el 0.03 o sea 0.03 es la deformación última del hormigón a compresión simple cuando estamos analizando el dominio 3 pues bien si el aplastamiento del hormigón llega a 0.03 entonces entonces el hormigón ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente según el diagrama parábola rectángulo hipótesis número 3 del método de diseño que estamos enseñando el diagrama parábola rectángulo muestra que la tensión del hormigón vale 0.85 de Fc prima para una deformación del 0.03 con respecto a la armadura traccionada su alargamiento varía entre E subie el alargamiento varía entre E subie y 0.010 pues bien basta que la deformación o el alargamiento sea igual a E subie en este caso es mayor basta con que sea igual ya el acero estará trabajando a su máxima capacidad resistente eso lo dice el diagrama tensión de formación de los aceros hipótesis número 4 del método que estamos enseñando finalmente con respecto a la armadura que está en la zona comprimida que sufre un aplastamiento S2 en dominio 3 el aplastamiento de esta armadura varía entre E subie y 0.03 por lo tanto al tener una deformación mayor a la deformación de fluencia pues ese acero también estará trabajando a su máxima capacidad resistente observen algo notorio en este caso en dominio 3 el hormigón y las armaduras en el momento de la rotura están trabajando están trabajando a sus máximas capacidades resistentes y la posición del eje neutro que lo identificamos con la letra C varía entre el C sub 2 límite y el C sub 3 límite varía entre esos límites y ahí está la expresión para calcular el C sub 2 límite y la expresión para calcular el C sub 3 límite más adelante voy a deducir de dónde vienen estas dos expresiones continuando con dominio 3 flexión simple y flexión compuesta ahí está el mismo gráfico que les mostré anteriormente pues en base a este gráfico me voy a plantear ahora la ecuación de compatibilidad de las deformaciones pero antes de ello muestro la sección transversal de la viga el ancho b la altura total h la altura útil las armaduras en la zona traccionada en la zona comprimida la posición del eje neutro el eje neutro en flexión simple y flexión compuesta siempre queda ubicado dentro de la sección transversal recuerden que el eje neutro queda fuera y por encima de la sección transversal en tracción simple y tracción con pequeña excentricidad bueno y ahí está la posición del eje neutro para ese plano especial que había denominado C2 y ahí está la posición del eje neutro para ese plano especial que había llamado C3 pues bien la posición del eje neutro para los diferentes planos de rotura de dominio 3 ya aquí que lo estoy mostrando línea segmentada color negro la posición del eje neutro de los planos de dominio 3 pueden estar un poco más arriba o un poco más abajo pero tiene un límite superior que es el C2 límite y un límite inferior que es el C3 límite o sea C que es la posición del eje neutro varía entre el C2 límite y el C3 límite y ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones entre el plano sin deformar con el plano deformado se forman triángulos bueno utilizo estos triángulos trabajando con sus catetos trabajando con el triángulo que está abajo su cateto opuesto es S1 y su cateto adyacente es D menos C trabajando con el triangulito este que está en el medio su cateto opuesto es S2 y su cateto adyacente es C menos R y finalmente trabajando con el triángulo más grande que está por encima del eje neutro su cateto opuesto es S1 y su cateto adyacente es C de esa manera obtenemos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones y luego ya dijimos que en este dominio todos los planos pasan por un punto pivote el punto pivote está acá arriba para el cual se tiene un aplastamiento de 0.03 o sea sea cual fuese el plano de rotura todos ellos van a tener un aplastamiento de 0.03 por eso estoy reemplazando en la ecuación de compatibilidad ese valor ya que es una constante para los planos de rotura que pertenecen al dominio 3 que pertenecen al dominio 3 bien y finalmente concluyo esta parte mencionando lo que dije ya hace un momento la posición del eje neutro varía entre el C2 límite y el C3 límite bien alguna pregunta alguna duda hasta el momento una pregunta ingeniero adelante puede existir en caso de que haya un momento negativo con una normal tracción claro que sí a eso se llama flexotracción pero esa pregunta no debería haberme hecho a mí bueno está bien que pregunte pero siempre a veces me gusta soy algo sarcástico esa pregunta corresponde a resistencia de materiales más que todo tenía la pregunta porque usted mencionó una parte donde si el eje neutro se encuentra por encima de la sección es negativo en el caso puede encontrarse si se da en esa ocasión se da fuera de la sección sería positivo o negativo también en tracción simple o tracción con pequeña excesidad evidentemente el eje neutro queda fuera y según la convención de signos le damos signo negativo ahora el eje neutro queda fuera de la sección y arriba hacia arriba cuando el momento es positivo pero qué pasa si el momento es negativo bueno se invierte todo el eje neutro ha de quedar también fuera pero por debajo y el signo siempre ha de ser negativo ok gracias eso quería saber muy bien buena pregunta la que hizo aclarando para todos los demás ya que su compañero ha hecho una pregunta bastante buena como apellida el que ha hecho la pregunta terraza vázquez terraza vázquez muy bien terrazas ha hecho una excelente pregunta le voy a poner sí en esto de participación en clases bueno ya hemos hablado del dominio uno en el dominio uno si este es el elemento que estoy analizando y está sometido a una fuerza normal traccionante más un momento flector no y pues estas son las armaduras ahí está la armadura la otra armadura y la sección se deforma debido a la presencia del momento la sección ha de estar en esta posición ¿no? luego ¿dónde está el eje neutro? ¿dónde está el eje neutro? este es el plano sin deformar lo prolongo hacia arriba este es el plano de rotura lo prolongo también y listo por aquí pasa el eje neutro ¿dónde se mide la posición del eje neutro se mide a partir de este borde esta distancia me interesa conocer y eso es c c y según la convención de signos podemos ver que el eje neutro está fuera de la sección y arriba le damos signo negativo al eje neutro y si está para abajo es positivo y justamente en dominio 2 y en dominio 3 el eje neutro queda dentro de la sección transversal y está por debajo de este borde y tiene signo positivo bien pues bien que pasa bueno aquí el momento es positivo que pasa si es negativo bueno voy a aprovechar esto para responder rápidamente qué pasa si el momento flexor es negativo ha hecho una buena ha hecho una pregunta su compañero donde la mayoría de ustedes en los exámenes se les cambia el momento y chao hasta ahí no van llegaron ya si le cambio el signo al momento flexor listo entonces en este caso observen ahora que el momento la punta comprime la cola tracciona el normal el normal que es este tracciona uniformemente todo por lo tanto en este vértice el hormigón comprime y el normal tracciona en este otro vértice el momento tracciona y el normal también tracciona acá arriba está doblemente traccionado en cambio aquí el hormigón comprime y el normal tracciona entonces debido a eso el plano de rotura el plano de rotura ha de estar en esta posición ahí debido a que el hormigón comprime no entonces pues la armadura superior esta armadura ha de ser la armadura a sub s1 a sub s1 la cual en el momento de la rotura ha de alcanzar un alargamiento del 10 por 1000 y acá abajo está la armadura a sub s2 mire se invierte todo ya y el alargamiento de esta armadura está acá es su alargamiento le llamamos e sub s2 bien ¿por dónde pasa el eje neutro? pues prolongo prolongo el plano sin deformar prolongo el plano deformado y listo en la intersección de ellos por aquí pasa el eje neutro también está fuera de la sección transversal y luego la convención de signos primero que aquí está la variable que me define la posición del eje neutro que está fuera de la sección la convención de signos dice para dominio uno la acción simple de la acción con pequeña excentricidad si el eje neutro está fuera fuera en este caso está fuera pero hacia abajo es negativo y si el eje neutro está dentro y en este caso el dentro está hacia arriba el positivo de esa manera tendrían que encarar ustedes el análisis si en vez de que el momento sea positivo fuese negativo como estoy mostrando en este caso bien jóvenes hemos hecho la aclaración los alumnos que hacen preguntas ganan puntos cuando estamos en la etapa de participación obviamente los alumnos que hacen preguntas ganan puntos ¿cuántos puntos? depende de la pregunta que plantee ¿no? a veces sus preguntas no son buenas entonces obviamente no le voy a poner una nota buena pero ustedes podrían siempre sacar buena nota al hacer preguntas ¿cómo? estudiando en casa ya aparecen dudas que uno mismo no entiende pues eso lo llevo a la aula como pregunta ingeniero al estudiar no entendí esta parte si veo que es algo interesante va a tener buen puntaje pero obviamente eso es en casa agarrar una silla agarrar una cuerda atarse a la silla para que nadie lo mueva y agarrar el libro y ponerse a estudiar segurísimo van a encontrar un montón de dudas y esas dudas son preguntas que las pueden traer al aula virtual desde luego y ganar puntos no es nada difícil y además todo es teórico aquí todavía no estamos viendo la parte práctica bien jóvenes este nos falta para concluir un poco más estamos en dominio 3 nos falta aún todavía ver un dominio más que es el dominio 4 que son tres diapositivas más para ver con calma y luego hacer un resumen de lo que hemos visto lo vamos a hacer el día sí el día lunes entonces ahora sí para el día lunes ya les di las pautas de cómo de cómo es la hermenéutica en esto de los dominios para el día lunes sí estudien porque voy a hacer preguntas puntuales sobre este tema y estudien también las hipótesis simplificativas también las hipótesis vienen casado a esto de los dominios bien jóvenes entonces la clase lo concluimos en este momento a no ser que alguien tenga otra pregunta importante bien pero antes de retirarnos antes de retirarnos voy a llamar asistencia porque observé que al principio de las hipótesis de las hipótesis